Esta prácticamente es un, le podríamos llamar el gorrito de mago porque encuentras de todo, que si quieres un zapato, ahí te va el zapato, que si quieres una sandalia, pues ahí te va la pinche sandalia. Pues no sé qué pedo ahí estaba, me la traje. Hey, ¿qué tal? Los saluda su amigo Roby Mora y me encuentro preparando mis maletas porque me voy a ir a la venganza de los ex VIP. Acá de este lado ya casi se me llena la maleta, tengo muy bien doblado, a mí me gusta hacerlos así rollitos porque yo así siento que empacas más cosas. Aquí traigo playeritas básicas, esta madre no sé ni para qué la empaque, pero es de manga larga, yo pues vamos al Caribe, necesitas empacar cositas frescas, playeritas así de este estilo, pantalones, trajes de baño. Esta prácticamente es un, le podríamos llamar el gorrito de mago porque encuentras de todo, que si quieres un zapato, ahí te va el zapato. Que si quieres una sandalia, pues ahí te va la pinche sandalia. Boxer, está esta que no sé qué pedo ahí estaba, me la traje. De este lado lo que me hace falta pues echar y esto también porque ya la saqué. Ah cabrón, aquí está un pants, no sé en qué momento lo puedo utilizar, pero pues ya va empacado. Esta playera, está para llevar, está ideal para el Caribe colombiano, yo creo que esta nos puede funcionar muy bien, así a gusto. Hasta con esta me podría ir así a recibir alguna de mis ex. Y también traigo un outfit como para irme a una escenita romántica ya cuando aplique la conquista. Traje de baño, obvio. Traigo igual camisitas así de este tipo como para ponérmela. Esta es de cuello de tortuga, también esta podría ser, se ve chida, se ve elegante, me la puedo probar y sirvo que me voy a una escenita romántica con este outfit. ¿Ves? ¿Vean? ¿Qué tal? Si se ve bien, pues ahí comenten. Y nos vamos de escenita con este outfit, acá afuera solo me quedan shortcitos, short de mezclilla, más trajes de baño, camisitas básicas de este estilo, nos pueden servir mucho, les digo, es ropa fresca. Este trajecito de baño que siento que es como el más chivris que traigo, el más chivris, así que ya me lo hubieran puesto, ya me lo hubieran puesto de este lado. Traemos pues zapatos, tenis, más cositas. Aquí traigo estos como zapatos guarachitos, no sé qué pedo, pero híjole esta, ¿eh? Esta me recuerda a una ex, se los voy a mostrar. Me la traje, no importa, si llega, me la voy a poner, me la voy a poner por si está ahí y me la vea un día sorpresa. Yo sé que cuando me la vea va a decir, oh, no mames, está súper chida. Igual también ya saben lo de aseo personal, cepillo de dientes, hilo dental, trajecitos de baño más chidos, como este tipo. Y bueno, mi gente, pues ya es prácticamente pues casi todo lo que traigo. Ahorita ya nada más hace falta meter todas las maletas. Y recuerden, mi gente, pues no se pierdan la venganza de los ex VIP por MTV y Paramount Plus. Haz click aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV y haz click aquí para ver la venganza de los ex VIP y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras, por Paramount Plus. Dale, 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 dale dale, 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 dale interrupted. ¡Gracias!